Héctor Garibay es el que le tendría que firmar la polera a ustedes, muchachos. Los que recientemente perdieron de la selección boliviana frente a Panamá cerrándole la polera a Héctor Garibay en vez de que Héctor sea quien le pida autógrafo a ellos. Digo, en vez de que ellos le pidan autógrafo a Héctor es que le tiene que pedir autógrafo a los de la selección boliviana. ¡Qué barbaridad! ¡Qué raro! En Bolivia pasan ese tipo de cosas. Bueno, Garibay ya está en su tierra. Está feliz, está contento. Garibay no le cree a Claure. Hasta que no vea el contrato no hay nada. Claro, Claure agarra... Así no va, papá. La palabra aguanta todo. Yo no sé si don Marcelo Claure le pelaron sus asesores en decir escribí en el Facebook o en el Twitter y decí que lo estás buscando. Y escribió, querido Héctor, no sé cómo ubicarte. ¿Vos creés que Marcelo Claure no va a saber cómo ubicar a Héctor Garibay? ¡No puede! ¡Hasta yo! ¡Hasta yo! Lo tengo el número de Héctor Garibay. ¿Qué te parece? Buen día con el señor Héctor Garibay. Sí, ¿quién habla? Le habla Marcelo Claure. Querido Héctor, dos cosas. Primero, felicitarlo por su victoria y expresarle que estamos orgullosos. Y segundo, que mis empresas se ponen a disposición para esponsorearlo. Comuníquese o lo van a llamar de la empresa Tal, que es una de mis empresas de mi building, no sé cómo dices, de mi grupo. Lo van a llamar, lo va a llamar el señor Julano de Tal. Mira, él Arroyo, es el gerente general. Él lo va a llamar y van a hacer un contrato de esponsorización. El tema de la cifra, ustedes póngase de acuerdo, por favor, pero vea qué es lo mejor y lo más conveniente para usted. Felicidades otra vez, que le vaya muy bien, querido Héctor. ¡Veishu! Y se acabó la charla. ¿Sí o no que es así? ¿O no es así, pariente? Pedro, cuando hay voluntad, no, hasta una señal de humo sirve para comunicarse con a quien uno quiere apoyar, ¿no? Claro, pero de eso de, por favor, yo no sé cómo comunicarme contigo, si alguien me pueda ayudar, de que Marcelo Claure, viejo, a esta altura del partido, no puede, viejo. Como decimos los locales, no puede, viejo. ¿Cómo es? ¿Cómo es el dicho? A otro perro con ese hueso. Pero al margen de la anécdota, lo importante es que lo que dice Héctor es verdad, ¿no? No haber un contrato que garantice ese oficio. Bueno, queda nomás en veremos, ¿no? Bueno, queda nomás en veremos, ¿no?